El Hotel Palma Blanca del Mar ofrece conexión wifi gratuita y recepción 24 horas a 100 metros de la playa Salguero y a 500 metros del centro comercial El Rodadero, en Santa Marta. El Palma Blanca del Mar alberga una piscina y aparcamiento privado gratuito. Además, se sirve café gratuito a los huéspedes durante la estancia. Las habitaciones del Hotel Palma Blanca del Mar ofrecen un ambiente tranquilo e incluyen baño privado con ducha y aseo. El hotel está a 10 kilómetros del centro histórico de Santa Marta y a 23 kilómetros del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.